Buenas noches Presencia Audio Iluminación Música Música Estamos listos y preparados para comenzar Damas y caballeros, bienvenidos Al espectáculo en México Iluminación Con imaginación para ti Música Inicia el show Esto es Super Dengue México Música Música Estamos listos y preparados esta noche Música Todo listos Todo preparado en este gran programa Producciones Scrappy Música Estamos listos y preparados en esta gran ocasión Música Bienvenidos Música 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 ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al mundo fascinante de Súper Dengue, esta noche, en vivo, en directo, para ti. Estamos iniciando, estamos comenzando. Todo esto es hecho para tú, porque tú lo mereces todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno de los grandes temas sabrosos a la manera y al compás de la música para bailadores. Vamos a echarle ganas, vamos a bailar la primera grabación de la noche y dice más o menos así. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Venga! Dime dónde está ¡Ahora! Ya yo no te oigo Vamos a bailar sabroso, señores Por la vecindad ¡Rumberos! ¡Rumberos! ¡Discos Benji en Tepito! ¡Vámonos, Rikis! ¡Venga, venga! La tarde está triste ¡Se abre la rueda, se abre la rueda, señores! ¡No se oye la rumba! ¡Vámonos! ¿Cómo dice, cómo dice? Por ti, cuando yo escucho los tambores me lleno de inspiración Por ti, cuando yo escucho los tambores me lleno de emoción ¡Rumberos! Y ahí va el águile de henguera y la salserita de henguera Te necesito ¡Chino! ¡Chiquis! ¡Aquí yo te espero! ¡Vamos a bailar sabroso! Toda la gente de la joya y sacarla, bienvenidos ¡Rubes de la risa! ¡Rubes de la risa! ¡Rubes de la risa! ¡Aquí yo te espero! ¡Ey! ¡Mira que la rumba ya va a empezar! ¡Y no hay rumbes! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Aquí yo te espero! ¡Tú ves el mejor por ti, cuando yo escucho los tambores me lleno de henguera! ¡Dónde está, rumberos! ¡Aquí yo te espero! ¡Aquí yo te espero! ¡Vaya! ¡Ale! ¡Ya llegó el tropical! ¡Ritmo peligroso! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Díselo, ancho! ¡Como dice! ¡Venga! ¡Meruzzi! ¡Atepeiros! ¡Dale, Rupero! ¡Ale! ¡Ale! ¡Rupero! ¡Hola, Daniela Cía, cabrón! ¡Aquí ya está con nosotros! ¡Banda, Rupero! ¡Para nosotros! ¡Prado, CKT! ¡Venga! ¡Pero! ¡Dale, Mojarra! ¡Llego el Chibopú! ¡La banda maldita de Coyotepec! ¡Esta noche! ¡Hermanos fuertes! ¡Para todos los que faltaban 100% ¡Superdeque! ¡Venga! ¡Rupero! ¡Para la chiquisbuerta! ¡Aquí yo te espero! ¡Chino! ¡Que venga los múmeros! ¡Eso vio el cano ya presente esta noche! ¡Para que! ¡Pero conmítanos que a mí! ¡Rupero! ¡Rupero! ¡Vámonos! ¡Rupero! ¡Vámonos! 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 ¡Juwira! ¡Juwira! ¡Jú quizzes! ¡Venga! ¡Machino! ¡Familia Medina! ¡Chexok! ¡Toda la gente de entrada! ¡Sécanarte bienvenidos! ¡Ahí han! ¡Son boriguas! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso dice! ¡RICO! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Rupero! Ahí están los mil amores de Canino, hijo mío ¡Portuga! ¡Ándale pues! ¡Venga! ¡Venga! Carnalitos del sabor El bebé, el edu, el ramsel ¡Siempre con el jeque! ¡Venga! ¡Comandante Gaby! ¡Ahí le va! ¡Vada la banda de la colonia Pensil! ¡Daya Vero! ¡Verónica! ¡Y nombrada CKTP! ¡Venga! ¡Gabón! ¡Evely! ¡Y la gente de Hifona Norte! ¡Venga! ¡Rumero! ¡Para mis niños! ¡Los dioses de la descarga! ¡Venga! ¡Venga los Rumeros! ¡Farga bitch! ¡Venga los He Frederos! ¡Venga los Jibon! ¡Goyime los Tendero! ¡Venga a ver la banda de la cara! ¡Venga los Jibon! ¡Aquitos! ¡Venga! Llegaron los papas en la unidad de Garia Compadre Charly Oh la la Que bonita rola esta noche Lo esencial para los chocolatitos SK La banda con la mano arriba esta noche Yeah Saludos a toda la banda que está de nosotros Los Verpap De Pablito Organización Argentinos Apoyando siempre al sonido super deque El caballito Oscar El Turbo Juanpi Ese Elmo El Beto, el Gallo, el Perico Son como Don Peter Otra cosa Ego Club Nueva Universidad Esta noche un saludo especial a los gemelos fantásticos A la China, el japonésito Primo Reyes Julio de Tepalcapa Familia Medina Comandante Gabi Comandante Gabi Esos gemelos fantásticos Los tres chiflados Tony Estrella Arriba corazones Que sea Toda la bandota de las 153 Desde Toluca Para producciones Henry Por los sonideros Pequeños Fantasti Para los pequeños de Chilac La Marias Son los de Ben Barrio 45 Toluca, México Discos Benji Colonia Morelos Tepito En Nalguitas Toda la banda que nos acompaña Para Nelly La China Y toda la banda Que está con nosotros En este bonito programa Una salsa que le guste mucho a la banda Vamos a bailar sabroso Dice Venga Vamos echándole ganas señores Vamos a bailar sabroso Soy el culpable No es la razón Pienso Yo pienso Que no me Sonido super duende Sonido bus Es la parte De condena Que te escribía La banda de los bus Hamburguesita Chicos y chicas de la OME Ivancito Y su esposa En el mar Venga Y con sonido rumbero Atizapán de Zaragoza Venga Y soy capaz De vivir sin amor Tengo esa fuerza De voluntad Y poseo Para el chiquis de Naucalpan City De los misterios que no seca Venga Para el rubio El escómodo Peter Otra cosa Freddy London Que bonita tocada Freddy London Venga Que saludo Que saludo Esencialmente Venga Para Geo y los Flexi Siux Locuras Deseos Si te imaginas Venga Venga Manía Vamos a la salsa Señores Y dice Yuzi Venga Eso Que me llama Para Claras Valdez de Guajalco Venga Hacer Lo que no vende Sonido Cali El gigante De Corilén Iscalí Venga Rimos del sabor Venga Locuras Deseos De quemanías Venga Para mi compadre el creer, el morrer, canito hijo mío Para Paco un saludo al sabor, adictos y aferreros al sabor El vaca, al hambre, Manuel, esa noche un saludo Para Andrés, para Club Super Reyes El vaca, al hambre, Manuel, esa noche un saludo El vaca, al hambre, Manuel, esa noche un saludo El vaca, al hambre, Manuel, esa noche un saludo El vaca, al hambre, Manuel, esa noche un saludo Para producción de Chabelo Puro conflicto de México Yo soy fiel a tus plazas Te adivino lo que tú quieres Siempre y para siempre Super Deque de Coraza Chocolatitos La chica este viene soltera El próximo 4 de diciembre Allá nos vemos Todos están invitados a este programa Claro que sí Bienvenidos al espectáculo Bienvenidos al mundo fascinante de Super Deque Esa noche Chica este viene soltera Chica este viene soltera Chica este viene soltera Para Club Mar de Emociones Chica este viene soltera Chica este viene soltera Chica este viene soltera Chica este viene soltera rápidamente, otro de los grandes temas con bastante ritmo, especialmente para saludarte, para hacerte bailar y disfrutar en este bonito programa, en esta bonita noche vamos a bailar una salsa que le gusta mucho a toda la banda, en esta gran ocasión y este tema quiero dedicárselo a todos mis grandes amigos y amigas que nos están acompañando, tema dedicado a la mujer, claro que sí, aunque son en esta gran ocasión, aunque son infieles, le seguimos dedicando las salsas sabrosas a ellas vamos a bailar esa salsa que dice mujer, para todos mis amigos y amigas que nos están acompañando, en esta gran ocasión, vamos a bailar ¡Ale! Jorge Sivo de Higuero de su esposa Pati, ahora dice, anda ahí nada para, como dice Audimix.com esa noche mujer, ahora dice mujer, mujer te dedico esta canción por amor y bendición no voy a seguir sin ti mujer, ahora dice mujer Chabelo de Naucal Panacique te clamo mi amor por ti siempre conmigo fue la mujer mi mujer mi mujer mi mujer por los siglos te amaré Fue la mujer, la mujer que el amor me dio Fue la mujer, la pole, chaparrito de la salsa Fue la mujer, la mujer que el amor me dio Fue la mujer, la mujer que el amor me dio Perrito de la salsa, venga con sabor Ahora, el chato y el castrozo de Culhuacán Los pañales de quesana, la güerita y el Carmelita y el Willy Con mucho amor, chamaco no piezar Me salvó, fue la mujer Me despertó con su mano, la de una mujer Me dejó, me dejó, me dejó Con esta mujer, el chato y el castrozo de Culhuacán Fue la mujer ¡Malditas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora! ¡Hachi! ¡Robbie! ¡List niños gociosos de la descarga! ¡El blanco de oro! ¡Latin Guilz! ¡Club! ¡Nueva y vencidad! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Familia Medina! ¡Primos Reyes! ¿Cómo se llama? ¡Mujer! ¡Para Yona y Fátima! ¡Audi Mix! ¡Como dicen! ¡Guitarras! ¡Hasta sensación, Barranco! ¡Espirantes! ¡Son boricuas! ¡Más profundo y puro es la mujer que me inspira! ¡Pertusa! ¡Sin tía! ¡Es su consejo de lo que quiero cantar! ¡Como el canto no es su vida! ¡El canto y los vetos! ¡Guitarras, guitarras, guitarras, guitarras! ¡Ahora! ¡Para el Chivo y el Arcisa! ¡Los pañales de Guesela! ¡Au! ¡El Junior de la Salsa! ¡Venga! ¡Gilbertina, mi niña! ¡Ay, esa mi niña Logan! ¡Esa noche! ¡Vámonos! ¡Cuando la silla ovi la sonrisa de su voz! ¡El grito! ¡El cuero! ¡Vito el Chalabanda! ¡Raco Grimaldi! ¡Mi comadre de la güera! ¡Lando en la voz, mi compadre! ¡No seguiré sin ella! ¡Es su consejo de amor! ¡Eso! ¡Es lo que quiero cantar! ¡Como el canto de Rinceñor! ¡Chao! ¡Vámonos Rikis! ¡Y dice! ¡Gitarras, guitarras, guitarras, guitarras! ¡Vame! ¡Y dice! ¡Axel! ¡Hasta Prado se cae de P! ¡Ya no llora, ya no sufre! ¡Oh, la, la! ¡Ah, no! ¡Ya no es de Prado! ¡Ya se lo robaron! ¡Ahí va! ¡Ándale, Dulcero! ¡Ándale, la onda! ¡Y dice! ¡Ivancito! ¡Su esposa! ¡Eso es la mujer! ¡Esaicados de sonido rebao! ¡Mi compadre cree! ¡Y el morrer! ¡Canito, hijo mío y los milamores! ¡La canta! ¡Cuál blanca! ¡Paramuy y los primos del sabor! ¡Caya! ¡Como dice! ¡El gigante de Jornillones, Cali! ¡Solido Cali! ¡Lleva! ¡Conayis! ¡Perusi! ¡Hola, la alta lachas de Guemalajara! Los repito presente en esta gran ocasión bienvenidos Sonido Marañón y toda la banda que nos acompaña en este super programa especial de hoy vamos a continuar adelante con ustedes en este super programa en el cual nos da bastante gusto estar entre todos y cada uno de ustedes claro que sí ¡Ok! ¡Regresamos en unos minutos! ¡No se te olvide que 27 de diciembre estamos en Los Electricistas! nos vamos hasta la cabina hasta el escenario donde está la presencia de Sonido Panes con ustedes esta noche ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante!